¡Suscríbete! ¡Ala! ¡Alo Lobos! Do you know the magic word? What is the magic word? Abracadabra One, two, three Abracadabra Oh, what is it? Oh, guys You want candy? Oh A lo loco 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 Cuando quieras coger el trambilla A lo loco A lo loco A lo loco Que si no perderás todo en día A lo loco, a lo loco, con un aire a dinero y amor A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor A lo loco, a lo loco, hay que ver como vive Panchito A lo loco, a lo loco, como quiere a los marcialitos A lo loco, a lo loco, hay que ver como goza Gachón A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor Pero oye Petito, está viviendo la vida a lo loco, pero no es verdad que se vive mejor. ¡Eso! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Eso! ¡Esta noche es planarín, planarín! A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. Ay vive la vida como tú quieras, vive la vida con tu sabor, vive la vida que yo te digo que a lo loco se vive mejor. A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. Con tu sabor vive a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco yo vivo mejor. A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor. Es mejor vivir a lo loco, es mejor ponerle sabor Viva tu vida como tú quieras, a lo loco, a lo loco, a lo loco A lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor, a lo loco se vive mejor